Ciudades de Honduras donde mejor se habla inglés En quinto lugar tenemos al municipio de El Progreso En cuarto lugar tenemos a Siguatepeque En el top 3 tenemos a La Ceiba En segundo lugar tenemos a Tegucigalpa Y la ciudad donde mejor se habla inglés de Honduras es San Pedro Sula